La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Reunidos en la Casa Víctor de Nueva York, los artistas latinoamericanos vamos a pagar nuestros últimos respetos a la memoria de Carlos Gardel. En nombre de todos ellos, Tito Guizar les habla. Quizás fui yo el último artista de nuestra raza, que tuvo el placer de ver a nuestro malogrado amigo, Carlos Gardel, antes de salir de Nueva York. En su honor, les ofrecí una pequeña recepción de despedida en mi casa. Angardel, optimista y feliz, hacía mil planes para su gira por los países latinoamericanos. Siempre galante, cantó varias de sus últimas canciones. Poco después, juntos nos dirigimos a la Casa Víctor, donde él iba a grabar varias de sus canciones. Aprovechando también esa oportunidad, para hacer un disco especial, de saludo a su público latinoamericano. Qué poco realizábamos que iban a ser estas sus últimas palabras, que hubiesen sido grabadas. Nosotros creemos, que el oír estas palabras postreras del artista, cada uno de ustedes atesorará este disco, cuya posesión significa tanto para sus amigos y admiradores en los países nuestros. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso, porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas, y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar dos nuevas películas para mano, El Día Que Me Quieras y Tango Barro. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Estoy ahora en los estudios Víctor de Nueva York, registrando las canciones del Día Que Me Quieras, la película que quiero de todo corazón, y que dedico a los amigos de España y de la América Latina. Estas canciones, como las de Tango Bar, las encontrarán ustedes en discos Víctor. Y ahora cedo el micrófono a mi amigo Lepera, que es el autor de mis películas y de la letra de las canciones. Yo felicito a Gardel y a la Casa Víctor por este contrato, y en cuanto a mí mismo, al placer de ver registradas mis composiciones en discos de magnífica calidad, se agrega la satisfacción de saberme interpretado por un artista del gran talento de Carlos. Adiós, querido público. Gracias. 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 Gracias.